Y voy a hacer el experimento como si nos pierdan con eso, ¿ok? ¡Ay, hola, mamá! ¡Aquí, mamá! ¡Qué frío! ¡Buenos días, tardes, noches! Y a la hora en que estés mirando este video Por aquí son las 12 al mediodía Y estamos a 7 grados Literalmente me estoy congelando Ayer fui a dormir muy tarde Y hoy me levanté también muy tarde No, o sea, literalmente recién me acabo de levantar Hace una hora, hora y media Me alisté todo Y ahorita voy a ir a buscar un lugar para comer Y que sea rápido porque estoy con mucha hambre Recuerdan que en el video pasado estuve colocando gasolina Ya se acabó Está en naranja de nuevo Tengo que ir a colocar gasolina Entonces primero voy a colocar gasolina Y después busco dónde voy a comer Por este lugar parece que ha habido algún tipo de evento Porque hay mucho carro y hay mucha gente Miren ustedes Aquí siempre hacen ferias Por aquí hay un templo Miren bastante gente Aquí quería hacer unas tomas con el drone Pero ya después porque primero tengo que comer No sé en su país Pero aquí en Japón hay muchos restaurantes de comida rápida Uno de ellos es el Yoshinoya y el Tsukia La última vez yo les envié por el grupo de Whatsapp Si todavía no eres parte del grupo de Whatsapp En la descripción te dejo el enlace Para que te unas Que estamos siempre en constante conversación Les envié el menú de Yoshinoya El día que yo fui a Yoshinoya no estaba tan bueno que llegamos Entonces voy a ir a Tsukia El menú es parecido Casi lo mismo En Tsukia ahorita hay un menú Un set Donde viene sopa Ensalada Tu arroz Y tu carnecita encebollada Ahorita les voy a mostrar Estoy buscando el restaurante Rapidit Y les voy a ir explicando Cómo funciona Y cómo pueden ir A Tsukia O a Yoshinoya O a Matsura O a Matsuya Como pueden pedir Porque no siempre es necesario Si vienes de visita No es tan importante saber Japonés Hay ciertos Truquitos Digámoslo así En los cuales Puedes librarte del japonés No quiero decir Que no es importante el idioma Porque sí es muy importante Si ya vas a vivir en Japón Si ya te vas a establecer en Japón Es muy importante saber Por lo menos Lo básico Para poder Tener una vida Tranquila ¿Ok? Pero si vienes de turista Si vienes a visitar Y te meten ese miedo De que Oye no vayas a Japón Porque si no sabes el idioma Te vas a morir Te vas a perder Y quién sabe Vas a aparecer en Corea del Norte No es así ¿Ok? No es así Vienes a Japón Hay muchos lugares Donde puedes comer Donde puedes ir a pasear Hay muchos carteles Donde te muestran los lugares Puedes utilizar el Google Maps Que es muy fácil Yo teniendo 15 años en Japón Uso el Google Maps Para ir a ciertos lugares Y hasta ya me acostumbré Hasta para ir al puesto de gasolina Uso Google Maps O sea Es una costumbre mía Ciertos palabritas Tienes que saber Para poderte defender Pero no están así Y el día de hoy Pues les voy a enseñar Esos truquitos Y otra cosa Que me habían preguntado También en los comentarios Es por qué He hecho gasolina Yo solo Porque Aquí la gasolina Cuando uno lo echa Uno mismo El costo Es de 137 Por litro Bueno Lo actual Y pues básicamente Aquí yo voy a pagar Me pregunta Si tengo una tarjeta De la TenPoint Le digo que sí Coloco mi tarjeta Me la devuelve Y mágicamente Me hizo un descuento De 2 yenes 135 yenes Voy a colocar La gasolina La básica La normal Y voy a colocar 5 mil yenes Me pregunta Si quiero Utilizar los puntos De mi Kado O de mi tarjeta Le digo Que no Y ahora Tengo que colocar El dinero La pregunta Si todo está correcto Que verifique Le digo Que sí Quiero recibo Fatura Si No Si quiero Bueno Ya llega El restaurante Voy a hacer un pedido Como si no supiera Hablar japonés Imagínense Que ustedes Vienen a Japón Y no saben Hablar japonés Pero tienen hambre Y quieren comer En este restaurante O en un restaurante De comida rápida Muy bien Aquí está el menú Les voy a mostrar el menú Hay mucha variedad Y La gran mayoría Es de carne Ok Aquí Este Mayormente Las comidas Son de carne Miren Aquí hay ensalada Aquí carne Aquí Pescado Arroz Con carne Cebolla Mizoshiro Y ensalada Ok Este plato Cuesta 500 yenes Y yo creo que me voy a pedir Este de aquí La última vez que vine aquí Pedí este Y está bueno Ok Pero Estoy un poco nerviosa Porque no sé cómo lo voy a pedir Pero lo voy a pedir Ok Lo voy a hacer así Déjenme voy a colocar La cámara por aquí Para que ustedes Más o menos Vean Ok Para hacer el pedido Hay dos formas De llamar A la persona encargada Aquí Ok A veces Aquí hay un timbre Este timbre de aquí Por ejemplo Este timbre En el Yoshinoya No hay Y la forma de llamar A la persona encargada Aquí Para que te atienda Sería Suimase O suimimase O lo más rápido Sería Onegaishimasu Por favor Para que venga A atenderte Ok Pero como yo tengo El timbre aquí Le voy a hacer El timbre Y voy a hacer El experimento Como si no supiera La japonesa Ok 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 Ahorita viene Ok Kore ¿Qué significa esto? Ella me preguntó El tamaño Hay S, M y L El Nami Es el medio El mediano Yo escogí ya Un tamaño Predeterminado Que está aquí Y me preguntó ¿Estás seguro De que quieres El Nami O este de aquí Este plato? Yo le dije que sí Le dije Hi, hi, hi ¿No es cierto? Pero aquí Si tú solo quieres Por ejemplo Este plato Aquí Ahorita lo voy a buscar Wow Ya llegó Arigato No pasó Ni siquiera Un minuto Y ya llegó Mi plato Lo que iba a hacer Aquí Era hacer el pedido Y ver cuánto demoraba Pero la verdad No demoró Nada Ustedes vieron O sea Yo estaba Mientras estaba Hablando con ustedes Fue rapidísimo Aquí hay todos los tamaños El mini El omori A ver Si No veo muy bien Aquí está El Nami Mayormente son El mini El Nami Y el omori Yo escogí El Nami Ok Pero el menú Que yo ya había Escogido Ya está predeterminado Para hacer el Nami Pero ustedes Le pueden señalar Y le dicen Kore Y listo No se mueren De hambre Ahora les voy a mostrar Lo que voy a comer Este es el plato De sukea Voy a tomar aquí Una cucharita Carne Arroz Cebolla Y es eso Nada más Básico Misoshiro Sopa de misoshiro Este de aquí Tiene un sabor Medio artificial No es tan bueno Que digamos Pero compré el seto Porque si no No me voy a llenar Bueno aquí La ensaladita De De choclo De brócoli Y por aquí Repollo Con lechuguita Y etc ¿No? Eso es lo básico Algo malo De este tipo De comidas Es que En una hora Una hora y media Ya tienes hambre Nuevamente Y tienes que buscar Algo para comer Pero si estás apurado Y por Tokio O por cualquier otra ciudad Encuentras este restaurante Te lo recomiendo Es rapidísimo O sea Ya vieron En menos de un minuto Te sirvieron Comes en unos 10-15 minutos Y fue Te vas a donde tienes que ir Otra cosa Otra cosa Aquí hay Ohashi Y hay Cuchara Si no sabes utilizar El Ohashi Hermano No te preocupes Hay cuchara Para eso El sabor es mucho mejor Que el de Yoshino Ya Está bueno Está bueno Está bueno Está bueno Ok Algo que yo le coloco A mi comida Uy 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 Es esto de aquí Es Kion Miren Si no les gusta el Kion No lo ven a comer O ponen uno Uno Para que sepan Que tal está A mi si me gusta Antiguamente Me gustaba Ahora si me gusta Mucho 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 Le echo unas dos Más o menos Ok Y Lo tapo Para que no se seque La ensalada Aquí Hay cremas Esta de aquí Y esta de aquí Esta de aquí A mi no me gusta Es muy cremosa Esta de aquí Es la La normal Se ve buenazo Fui Es Algo muy interesante de estos restaurantes también es que te dan o chá o te dan agua y puedes pedirlo a todos momentos, se te acaba, lo llamas y lo pides igualito, igualito, tocas el timbre, solo le levantas el vaso y ya saben, te traen agua, es la forma, yo sé que es un poco vulgar, pero los japoneses mismos lo hacen, entonces no habría ningún problema que tú lo hicieras, yo siempre digo, agüita, agua con hielo, por favor, entonces vienen, pero si no sabes hablar, o sea, ellos van a entender que eres extranjero, te van a ver la cara, entonces eres extranjero, o sea, es entendible, no hay problema, no hay problema, no hay problema, ustedes piden su plato tranquilamente y el agua o el chá a todo momento, no hay problema. Bueno, antes que se enfríe ya voy a comenzar a comer, porque estoy con mucha hambre. Ok, vamos a hacer el pelo. Vamos a hacer el pelo que me ha letras. ¿Algo? ¿Tú? No hay problema. O 30, ahora decide. No hay problema. Gracias. Gracias por hacer hacer el pelo. El descanso. ¡Suscríbete al canal!